Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Margot. En el segundo lugar, muy cerca, se viene ubicando, mejorando por el lado de afuera, Jafa, también lo viene haciendo Eric El Rojo y Alphaboy. Han recorrido los primeros 300 metros con Margot en la punta. Margot ha sacado cuerpo y medio, Alphaboy ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, ubicándose Abusador. En el cuarto lugar ha quedado Chaker, luego marcha Nasiria, Elbrus. Van ingresando así a los últimos 900, Margot en la punta. Segundo, Alphaboy, tercero Abusador, cuarta Nasiria, quinto Chaker. Sexto, marcha Elbrus, luego lo hace Buen Viento. Van ingresando así a la última curva. En la punta, marcha Margot. Margot adelante, lleva cuerpo y medio de ventaja. Al momento de ingresar a la recta, Margot en la punta. Segundo, Alphaboy y tercero Abusador. Cuarta Nasiria, quinto Elbrus. Faltan 250, avanza Abusador por fuera para igualar y dominar. Abusador ha quedado en la punta, Alphaboy en el segundo puesto, tercera AFA. Faltan 150, Abusador estira ventaja. Abusador 2, 3 cuerpos, Alphaboy en el segundo lugar. Van llegando a la meta, primero Abusador. Segundo, Alphaboy, tercero AFA. Cuarta Nasiria, Elbrus con Buen Viento. Luego Nasiria, Eric Elrojo, Margot. Gana la décima carrera de programa. El número 7, Abusador, con Mariano Arena. Gana.